Juan Carlos Ramírez presenta La Vuelta, un podcast con actitud y ahora con ustedes su anfitrión Dennis Rivera Bienvenidos a La Vuelta, un podcast con actitud como siempre, gracias a todos por estar con nosotros aquí, por seguirnos por apoyarnos y a los que no, es bien fácil entrar a nuestras redes sociales Facebook, Twitter y nuestro canal de Youtube como La Vuelta PR en Youtube, dale a la campana de notificaciones, suscríbete comparte todo el contenido para que nos ayudes a crecer y también en las redes sociales La Vuelta Podcast en Instagram, también nos puedes buscar o nos puedes escuchar en las plataformas de podcast tales como Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, iHeart Radio Amazon Music, Spotify y muchos más, así que hay diferentes formas de buscarnos como siempre y vacilar con la legión de los cuatro gatos aquí en La Vuelta También quiero darle un saludo como siempre a la gente que hace esto posible a mi pana Borincano 21, chequense las gorras nuevas que vienen de Clemente, que están bien duras, puedes conseguir la mercancía de La Vuelta como la gorra de La Vuelta, la camisa de la legión de los cuatro gatos y muchas cosas más, así que búscate Borincano 21 en Ebay y busca todo lo que tiene para que lo compre porque está bien duro las gorras de Clemente están bien por encima últimamente también un saludo bien fuerte a mi pana ya en Morovi a Paco, a Zaylon Fortuny Tattoo y a todo su corillo y su staff que siempre nos tratan súper bien y para las chicas que quieran vestir bien busquen Rosalind.boutique en Instagram y Facebook Rosalind.boutique o pueden ir a Rosalind.boutique.com que es la nueva página que te hace la compra más accesible más fácil y más sencillo así que pasa por ahí y busca lo nuevo que hay que está bien chévere ahora sí tenemos un invitado hoy como siempre todos son especiales pero este muchacho es bien especial es un joven que tan solo todavía no tiene 20 años aún es un joven que hace poco este joven talento cuando subió al ring junto a su oponente y empezaron la lucha la gente le coriaban ¿quién tú eres? y en tan solo minutos ya la gente estaba gritando esto es lucha esto es una joven promesa de Puerto Rico en la lucha libre y hoy está con nosotros aquí para contar su historia estoy hablando nada más y nada menos que de el baby de las nenas J.C. Jax que está con nosotros aquí en La Vuelta ¿cómo tú estás hermanito? ¿cómo tú estás? ¿cómo te sientes? bienvenido a La Vuelta brother claro, claro gracias por la oportunidad de tenerme aquí en La Vuelta Podcast me siento súper bien de verdad muy agradecido por todo por todo estos grandes mensajes a todos los fanáticos que nos han agradecido por todo el talento que brindamos por por caucionar a todas esas personas esa emoción que traemos a lucha libre de vuelta a la LAW y de verdad que muy contento eso está eso está muy bien mira cabrón tú eres bien joven tú eres bien joven tú eres 18 años 18 añitos tengo literalmente es el baby el baby de las nenas el baby de las nenas pero eres extremadamente joven ¿cómo desde cuándo tú estás viendo lucha libre J.C. Jax wow yo veo lucha libre desde aproximadamente mis seis años mis seis años yo comencé a ver lucha libre seis, siete años ¿y cuál veías? ¿la de Estados Unidos o la de Puerto Rico o las dos? bueno pues siempre fui por lo menos siempre vi de Estados Unidos pues como niño no sabía mucho empecé a ver los Estados Unidos ¿verdad? los Dolores Luis y todo eso después vine a lo que era en Puerto Rico acá empecé a verla cuando estaba el tiempo de mi diablo de que el árbitro todo eso pues sí para ese tiempo empecé a ver la lucha libre en Puerto Rico como la vi ok ok y siempre entonces siempre hiciste un fiebru de eso ¿en tu casa no la veían como tal o había gente que la veía y pues tú la viste o eras que tú la encontraste y por ahí seguiste? no fíjate mi abuelo mi abuelo era super fan de la lucha libre ellos iban ellos sí iban a ver la Hércules allá toda mi familia mi abuela mis tías todos iban a ver la del Codayala el Invader a toda Rey González pero pues yo no me fijé pues para ese tiempo no me fijaba mucho como la lucha libre puertorriqueña pero sí eso fue fan de la lucha libre luego pasé a ser lo que fue mi papá que fue fanático y pues yo fui el único que le dio con experimentar lo que era la lucha libre en realidad yo dije no yo me voy a llevar yo voy a practicar lucha libre yo quiero ver lo que es eso ¿entiendes? yo quiero descubrirlo y pues gracias a Dios hasta el momento pues aquí estamos qué chévere y ven acá este porque presumo algo me dice este llegaste a romper algunas camas en tu casa brincando haciendo cosas tú como que tienes cara de eso muchacho yo le acababa el quechua a mi abuela le cogía las esposas a mi abuelo para para matar a los dos amigos míos meterle yo he dicho verdad que sí use escaleras que están para ir tiradas todavía hice escante aquí jugando lucha libre tengo videos incluso todavía mira para allá sí me da esa pinta de que este muchacho dio problemas el chamaquito con eso y ven acá cuando cómo cómo tú llegas a a entrenar a una escuela y a cuál escuela fue quién fue tu primer maestro cómo llegaste a poder entrenar al ring y a qué edad porque eres bien joven a qué edad comenzó todo esto bueno pues yo a mis 15 años yo siempre tuve un vecino que era luchador que es Michael Demente Michel el Demente de la PR y yo siempre fui a verlo a él pues yo le preguntaba oye esto tú tienes escuela de lucha libre y él me dice no no mano yo estoy quitado de la lucha libre me decía yo estoy quitado y yo estuve ahí ahí encima de él encima de él hasta que pues él dice pues vamos a hacer algo yo tengo un ring allí tirado en una cancha de bajo techo de una cartelera que hicimos vamos a montarlo en aquel centro y pues el mismo día fuimos y buscamos el ring y lo montamos y ahí fue que yo empecé la primera vez me puse a jodolear me puse a hacer un montón de cosas y pues de ahí para allá él siempre fue un maestro yo siempre él dice él tiene que ver que él dice yo no soy maestro maestro es el invader el chiquistales eso es un maestro pero para mí yo lo considero un maestro porque él es el que ha estado hasta el día de hoy ¿me entiende? y el que me ha dicho el buen camino y el mal camino lo que está bien lo que está mal y pues independientemente él fue el primero que me trepa un ring ¿me entiende? y pues yo empecé alrededor de mis 15 años luego de eso me fui a los 16 a Estados Unidos a practicar en varias compañías como 2.0 Team Vision Dojo y pues luego regresé a Puerto Rico cuando hice mi debut como tal ok so practicaste alrededor de 3 años estuviste practicando 3 años o 2 años 2 años empezaste debutaste a los 17 16 para 17 wow a los 17 años wow brutal hermano brutal porque y si muchos luchadores comienzan a a corta edad este así empezó Forfifty también este Morgan este muchos 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 empezaron a corta edad si Fioru este pero hermano a ti en tu caso verdad yo vi que perteneces a la Ponce Pro Wrestling Ponce Pro Wrestling verdad y y y fuiste campeón de ahí por un por un por un tiempo también si fui campeón mundial de la Ponce Pro Wrestling alrededor como de 3 meses ok y ahí te desarrollaste bastante y vi que hiciste varios encuentros varias varias cosas que y tu nombre sonaba y cuando por ejemplo a nosotros en la compañía nos dicen tenemos este muchacho J.C. J.C. pues vamos a ver J.C. J.C. ok vamos a buscar a ver que es J.C. y preguntar uno pregunta y yo mire y este muchacho ah sí y este muchacho ah sí vamos a ver que tiene y mano so far so good este adicional de de del de PRWA como 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 era el nombre yo soy malo con los nombres J.C. Michael Demente Mitchell Michael Demente él fue quien te empezó los primeros pasos entonces fuiste a 2.0 con que otros personas pudiste entrenar y pudiste adquirir conocimiento para hacerlo lo que estás haciendo yo tuve la posibilidad de poder entrenar con con Lowkey poder haber entrenado con Eric Lohar un luchador independiente de los Estados Unidos eh tuve la oportunidad de entrenar con Cendric Alexander luchador de la W y su esposa la que está en IW ah Big Smoke con muchos más talentos Big Smoke eh con muchos otros más talentos pude pude practicar que tuve la oportunidad o sea que tuviste por lo menos y como como se te dio esa oportunidad de irte a Estados Unidos cuando empezaste la lucha le dijiste ah me voy para Estados Unidos o fue que pues la familia se mudó y tuviste que mudarte para allá y seguiste por allá no realmente para el tiempo de los terremotos yo decidí irme pues a descubrir lo que era Orlando Florida eh me fui solo con 17 años tuve que batallar mucho se me hizo un poco bien difícil y realmente ahí pues que yo dije déjame achicar que escuelas de lucha libre yo tengo cerca verdad porque no me voy a quedar sin practicar yo era súper fiebrú eso era para mí otra cosa eso era y pues yo yo dije coño la probé el tupo y nada está aquí al lado y pues yo no sabía de o sea la escuela yo no sabía absolutamente nada de esa escuela y yo fui me recuerdo que fui en bicicleta fui en bicicleta que no tenía carro me echaba como unos 20 minutos para llegar y para vivir salía a las 9 de la noche viral también en bicicleta explotado sí explotado de verdad que sí y pues ahí tuve la oportunidad de verla en esa compañía estaba en el fashion me acuerdo era campeón mundial de esa compañía cuando hacía el show yo no luchaba yo ponía cortinas eso para ese tiempo pues ahí tuve la oportunidad de verla en Controversia Rings en el fashion quinto elemento y muchos talentos más que eran boricuas también que estaban ahí Nazareno estaba por ahí también Nazareno si Nazareno nice pues hermano que chévere que chévere esa historia de verdad y hay que tener pelotas para los 17 años unos chamaquitos sin saber tres carajos el mundo yo quiero esto me entiende y así fue yo lo quería me entiende yo fui por él arriesgado y decidido eso está chévere ven acá y en verdad en tu en tu corta carrera en la escena independiente que es donde ha sido mayormente tu carrera este que encuentros puedes decir que fueron los que te pusieron que la gente pegó a hablar de ti porque eso eso pasa cuando uno hace cosas buenas que se yo pues la voz se riega este muchacho puede hacer esto para ti que momento fue o cuando tú llegaste ya tú sentías que te sentías ready para para empezar a robarte el show bueno realmente yo desde desde el primer encuentro siempre pues me recuerdo yo que mi primer encuentro fue acá en Caguas y hace tiempo BJ me jaló BJ y me dice oye chamaquito esta es tu primera lucha y yo le digo si, si maestro y me dice vas bien una croqueta que hiciste ahí en el aire pero estás bien estás bien y le habían dicho que entran en tu poignada y me lo preguntaste con quien te entran y yo lo expliqué y pues de ahí para allá poco a poco grandes encuentros tuvo una lucha que me ayudó mucho en mi carrera lo que lo fue con Justin Dynamite acá en Ponce Pro Wrestling una lucha buena de verdad que le puedo decir que de la lucha que más cómodo me sentí y muchas luchas que me ayudaron realmente acá con talentos como Kendrick Alma que son talentos que yo sé que nos conocemos ya y tiramos un luchón ¿me entiendes? y pues son encuentros que yo poco a poco me iba sintiendo como que me está yendo bien me está yendo bien esto y pues hasta que gracias a Dios me dio la oportunidad de estar en lo que es el 2 ¿me entiendes? y pues aquí estamos gracias a Dios ¿cómo sentiste la transición del circuito independiente a algo un poco más complejo? ¿lo viste? ¿te chocó de momento? ¿lo extendiste? ¿te sentiste perdido? fue un poquito un poquito difícil de asimilar al principio espérate ¿qué es esto? ¿entiendes? yo me acuerdo yo fui el diario ¿qué es esto? ¿me entiendes? y realmente fue algo que que fui como te dije bien decidido también ya no estamos en Indy ¿me entiendes? ya estamos aquí vamos a madurar más como luchadores ¿me entiendes? como profesionales que somos y realmente una experiencia demasiado bonita en mi vida ¿me entiendes? la primera de lo que vendrá exacto en el transcurso la preparación que pues obviamente sí nosotros trabajamos en el backstage y vamos con ustedes con estas ideas ¿cómo fue el proceso? porque yo creo que un momento al principio empezó empezó frío pero yo creo que de las últimas grabaciones nos estábamos divirtiendo la estamos pasando bien sí de verdad que sí y todo estaba fluyendo bonito sí yo me sentí demasiado bien de verdad que sí yo me sentí como que en familia de verdad que todo muy muy chévere el trato de verdad que sí algo muy 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 diferente a lo normal demasiado diferente ese día del evento el 20 de noviembre que yo creo que es un día que yo llevaba diciendo que nosotros no íbamos a escribir una página nueva sino que íbamos a empezar a escribir un libro nuevo y todavía lo siento así estamos escribiendo un libro nuevo en la lucha libre ese día JC Jex ¿cómo estaba la ansiedad los nervios en ese día con todo lo que estaba pasando por 20 lugares a la vez este el corre y corre el de ven acá zoom 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 ¿cómo tú estabas ese día mentalmente? bueno realmente realmente ese día ya yo me sentía como que ya la vena me picaba yo quería salir yo quería ya yo estaba ansioso el día antes fue un día bien fue un día un poco sentimental y a la vez fue un día como que estaba nervioso estaba nervioso y yo a tres mañanas ya ya ¿me entiendes? pero ya ese día como que llegué y ya me sentía como que más en familia ¿me entiendes? se me iba el trato de todo de toda la producción el sentirte en familia el sentirte en confianza créeme que uno no piensa en lo que va a pasar ¿me entiendes? más adelante ni nada yo estaba dispuesto a darlo todo ¿me entiendes? salir ya yo no estaba nervioso yo quería salir quería esperar mi momento ese día estaba decidido y dije vamos para allá y mano la reacción la lucha yo he visto diferentes podcasts de diferentes compañeros las diferentes reacciones y las críticas han sido excelentes y cuando llega el tema de ustedes pues la gente pues le le dedica tiempo a esa conversación de la lucha de ustedes porque pues como dije al principio en la introducción de quién tú eres que eso debe ser como que diablo puñeta o sea esa esa leyera a uno el ego un poco de quién tú eres pero en cuestión de en cuestión de minutos ¡guau! esto es lucha ¿cómo? ¿cómo se sintió toda la cuestión una vez allá arriba ustedes dos? de verdad que el tener la adrenalina en high más tener esa gente gritando esto es lucha yo dije ¡guau! ¿me entiendes? yo estaba en fuego yo estaba de verdad que sí me encantó la experiencia ¿me entiendes? el poder le doy la gracia a todos esos fanáticos que cerró la oportunidad ¿me entiendes? de conocer lo que la sangre nueva de la lucha libre y mucho más que verán y realmente hermano súper contento súper contento con la reacción de la gente del poder demostrar de que decir ¡coño! todo esto que me he sacrificado ¿me entiendes? aquí están los resultados ¿me entiendes? aquí están los resultados de todo esa satisfacción por dentro ese ese alivio que uno siente decir diatre todo lo que uno tuvo que fastidiar ese mira aquí está el resultado la gente gritando ¿me entiendes? convirtiéndote en lo que lo que te has trabajado y es darle a ese público lo que se merece así mismo es darle al público lo que se merece por tantos años de hecho de hecho mejor no lo pudiste haber dicho de verdad yo obviamente como le dije a todos y los talentos que me han texteado llamado viste la lucha y lo voy a decir no he visto no vi ninguna yo no he visto el show todavía ni origen y tengo la clave y todo para verlo no he visto nada todavía porque ese día estaba ocupadísimo ocupadísimo haciendo 20.000 cosas allá atrás pero la experiencia la experiencia me dice a mí que es lo que por ahí es que yo la juzgo yo no estoy viéndolas pero yo estoy escuchando el crowd y cuando tú escuches el pam pam y en la especialmente la lucha de ustedes no voy a mencionar nombres de talento pero fueron como tres que me pararon a decir esa lucha está cabrona estos dos cabrones ¿sabes? como que yeah y yo y yo por dentro como que si este se trabajó para eso mismo se creó el escenario perfecto para eso mismo y sabemos lo que los dos dan porque corteamos sus videos sus cosas y apostamos de que esto esto puede ser un paro y apostamos a todas yo creo que todo el mundo hizo el trabajo cabrón porque todas las luchas quedaron buenas todo el mundo hizo su trabajo y tú sabes que hay bien honesto bueno este otro momento desde allí que a mí mi momento favorito de orígenes de verdad y es el más raro fue la conferencia de prensa cuando yo los traje a todos ustedes tú estabas allá con nosotros y los dejé a ustedes porque allí estaba plasmado la gente que se robó el show y los de aquí que eso es lo más importante mi muerte siempre es trabajar con el talento de Puerto Rico y hacer de Puerto Rico el territorio brutal que era antes esa es mi misión mientras yo sigo en este negocio yo creo que el roster que tenemos incluyendo parte de él tenemos una carta brutal para jugarnos y la gente supo los que fueron de lo que la compañía es capaz vieron todo el escenario una de la preciosidad que teníamos allí para ustedes y no solo eso la calidad de lucha que tanto tú como Alfredo Meliés como el resto de los muchachos o sea todo el mundo los luchabros y la rebelión son unos caballos pero aquí hay unos caballos también aquí hay unos caballos también que se pueden darle tiempo y darle experiencia y se pueden ir de tú a tú con esos caballos en cuestión de construirlo poco a poco y dejarlos allí ustedes que se fue Woody se fue Willy se fue Orlando y dejarlos ustedes allí a hablar con la gente porque lo que lo que yo les había dicho a ellos allí se han quejado de que cosas nuevas hay cuatro razones nuevas para que hablen con ellos y fue lo mejor de verdad y yo vi después los vi a ustedes expresarse y dije wow si estamos bien estamos bien el futuro va bien el futuro brilla son manos que podemos esperar de ti en el transcurso de verdad mientras ahora a la LWB que se encamina para ascendencia el 22 de enero LWB hizo su piloto hizo su cosa y ahora está reestructurando para venir el 2022 a jugar en serio a jugar en serio ¿qué podemos esperar de JCX? lo primero que nada de JCX podemos esperar no sé quisiera patear el trasero a Alfredo Meli en la academia antes de de quitarme a Alfredo Meli como estaría y de poder hacer todo lo que he querido hacer bueno en serio de verdad realmente grandes encuentros grandes batallas si Dios lo permite ¿verdad? venir con todo ¿me entiendes? con todo lo que he soñado con todo lo que he querido con toda esa hambre porque yo lo que tengo es hambre y se lo deja de saberle al público este aparte de ser nueva generación yo tengo un hambre increíble por este deporte porque para mí es un deporte más que un negocio para mí sigue siendo un deporte ¿me entiendes? mucha hambre y mucho mucho sacrificio que es lo que voy a seguir batallando ¿me entiendes? para tener una buena oportunidad y un buen puesto ¿me entiendes? dentro de la compañía ok nice yo creo que sí tú eres un excelente talento excelente chamaco dispuesto lo has demostrado y lo plasmaste ese día en ese show junto con Alfredo Meliés y yo creo que ustedes para mí fueron el palo de la noche para mí el palo de la noche así que sin menospreciar al resto no se me enchilmen después mira vamos a grabar no puedo grabar porque tú dijiste pero no sin menospreciar pero creo que ustedes fueron el palo de la noche y yo creo que la gente lo vio y el que no lo ha visto busque el andeman cómprelo y véalo haga un serrucho con los panas para que vea lo que estamos hablando porque estuvo excelente el evento en todos los sentidos el profesionalismo que hubo los talentos comprometidos con lo que ustedes se merecen hace tiempo y yo creo que la LAW está trayendo eso y la nueva sangre un joven de tan solo 18 años con un potencial y un futuro enorme y de verdad es excelente es excelente todo lo que lo que está ocurriendo en la escena de Puerto Rico y lo que va a ocurrir porque el 2022 promete y promete mucho así que brother la gente que quiera saber más de ti en las redes sociales ¿dónde te puede conseguir? a través de Facebook me consiguen la página fanpage jc con 3x no son 3x jc jx a través de Instagram me consiguen como jc eslogan abajo jx twitter jc raya abajo jx por todas las me consiguen como jc raya abajo jx jc underscore jx con 3x son 3x muy importante denny voy voy por ahí denny estoy aquí estoy aquí hey saludos a todos te habla el rey absoluto de la lucha libre chiquistar dándole un saludo a todos ustedes y especialmente a la vuelta podcast así que sintonése los vean aunque hay un montón de cosas muy interesantes y también la camiseta de la cual me obsequiaron con una esta es la legión de los cuatro gatos así que denny te la comiste te botaste y ustedes si quieren obtener esta camiseta se comunican con la vuelta podcast y se las hacen llegar inmediatamente así que denny un abrazo para ti la bendición para todo tu equipo de trabajo y recomendación llévale una al invader te veo bueno y para todos ustedes que ya vieron en la promo aquí el dios lucifer chiquistar de la camisa de la legión de los cuatro gatos que está a la venta en nuestras redes sociales y en con borincaro 21 en ebay pero también jacy tiene su camisa a la venta jacy como podemos conseguir la camisa del baby de las nenas a través de las redes sociales de jacy yes entras y ahí mismo vas a conseguir la camisa adquieras tu camisa ya a través de atachemóviles 787-557-0300 787-557-0300 adquieras tu camisa ya y se hace son 20 dólares más envío ahí está 20 dólares más el envío así que tírale a jacy yes en las redes sociales y también cuando vea los eventos de la lw en la mesa de la mercancía vas a ver allí la mercancía de jacy yes así que nada jacy vamos a seguir casi con la conversación nosotros coño brother de verdad este gracias por estar aquí aceptar venir con nosotros si que tú tienes con tan con tan corta edad pero tienes cosas que hacer eres un tipo de responsabilidad eso yo lo admiro mucho eres fajón se te nota eso y y lo importante es que continuar y no perder el enfoque que y estamos vamos bien vamos bien todos vamos bien así que de verdad gracias por estar aquí la gente sigan viendo el lw no 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 tu talento hablo por ti y eso es lo que importa sigan viendo el lw sigan viendo talentos jóvenes como lo son jacy jakes que son las promesas el futuro de la lucha libre en puerto rico jóvenes comprometidos con el mejor entretenimiento deportivo que puerto rico pueda dar y créeme que yo siempre la apuesto a los de aquí este sigan viéndolo pónganle en el ojo hay el escenario hay muchos escenarios para hacer muchas luchas muchos oponentes buenísimos de este rostel en el edad que tenemos como lo es él como lo es amelie como lo es olmo como lo es puy que llegó nuevo como lo es la anexión completa como lo es star roger y muchos más que tenemos que son todos excelentes así que pendiente a nosotros pendiente a estos talentos yo soy denier rivera este es el baby de las nenas jacy jakes en un episodio más de la vuelta un podcast con actitud la vuelta un podcast con actitud suscríbete ahora a nuestro canal de youtube la vuelta PR búscanos en spotify apple podcast o en tu aplicación de podcast favorita de